No queremos violencia ¡Usted tiene su empleo! ¡Uno, no! ¡Esta es una actividad pacífica! ¡Esta es una actividad pacífica! Desde el aire se podía presenciar una batalla campal en las calles al edad al boulevard del ejército en Soyapango ¡No queremos dar al pueblo de la presión! ¡Estamos luchando! Aquí el pavimento ardió, en una esquina un pelotón de antimotines y por el otro vendedores enardecidos. Las botellas y piedras contra el gas lagrimógeno fueron detonados. Con piedras en manos y el rostro tapado, algunos hombres no daban su brazo a torcer, pues estaba en juego, según ellos, su fuente de trabajo. Aunque ellos se pongan a tirarnos, tenemos manos nosotros también para responderles. Lo que queremos es que llegue, que pase a las 41, ahí todas las 41, porque no hay, todos los negocios están que no han ganado nada y eso por eso estamos protestando. Eso es todo, porque va a estar afectando a los vendedores que nos subimos a vender a los buses, ya no podemos vender allí. Mientras los socorristas corrían para atender a las personas que habían sido afectadas por el potente gas lagrimógeno. Llevamos a una señora que estaba refugiada en un local, se llama Lilian Aidee Lemus, de 50 años, con crisis nerviosa y residuos de gas pimienta en su rostro. La llevamos al hospital Molina. Como resultado, varios vendedores fueron enchuchados. Después de varias horas, la calma regresó, pero los antimotines quedaron reguardando la zona para evitar que la bomba estalle de nuevo. Kenny Monzón, Código 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!